...económica que se les ha caído finalmente la careta. La verdad es que el Partido Socialista sí que tiene una impronta común, constante, homogénea, con independencia de los tiempos políticos, y es que siempre suben los impuestos, siempre sube el gasto público, siempre sube la deuda pública y siempre sube el déficit público. Pero sí que voy a hacer una consideración de orden sociológico. Si hace 20 años, gobernando el PSOE o gobernando el Partido Popular, nos hubieran dicho que los ciudadanos no pueden llegar a final de mes para apagar la luz, que pueda haber un problema de suficiencia en el almacenamiento del gas, que tenemos problema en la ruptura de las cadenas de suministro. Evidentemente alguien pensaría, yo me he equivocado de país, he aterrizado en un país que tiene su sede en La Habana y no es su capital Madrid. Es que esto es España, año 2021. Y lo que es más importante, si solamente fuera un momento puntual, contingente, la situación económica del siglo XXI, no pasaría absolutamente nada. Pero es que, como consecuencia de la pandemia, y fundamentalmente, como consecuencia de la delirante gestión de la pandemia basada, como bien dices, en axiomas ideológicos y en la incapacidad ya irreverente del Partido Socialista para atender los problemas, sobre todo con la pulsión del Partido Comunista, la verdad es que nos encontramos con que cada español, solo en dos años, ha incrementado su deuda pública. La deuda pública que ha incrementado el Estado, si la repartiéramos entre todos los españoles, nos corresponderían 5.320 euros a cada uno. El déficit estructural está por encima ya del 5%. La ratio de deuda pública sobre PIB está al nivel del año 1898, al año en el que se fracturó la hacienda pública española y entramos en una depresión social y económica como nunca había entrado la economía española. Eso es el socialismo campante. Pero cuando tienen que hacer unos presupuestos, y estamos en pleno debate de presupuestos, y yo una semana dirigiendo los debates presupuestarios en mi grupo parlamentario, es que han aplicado el cordón sanitario presupuestario. Es que...